Kurt es un chico rebelde que adora desobedecer a su padre y cumplir los caprichos de su novia llamada Julie. Pero toda su vida dará un giro tremendo cuando esta termina muriendo y tenga que hacer hasta lo imposible para traerla de nuevo a la vida. Resumen y análisis con Isma con Zeta. Empecemos. Todo inicia con Kurt y su padre llamado John. Kurt es un chico al que le gusta romper las reglas y siempre hacerle caso a su novia en todo lo que le pida. Aunque esto significa a veces meterse en problemas demasiado graves. Y su padre por su parte es un militar encargado de supervisar experimentos radioactivos que aparentemente son capaces de traer de la muerte a cualquier cadáver. Y como esto le consume la mayor parte de su tiempo pues no puede estar con su hijo ni una hora completa del día. Lo que resulta en una situación tan poco paternal que ya su hijo no le tiene ni el más mínimo respeto que debería ofrecerle. Esto nos hace notar que Kurt no es un chico problemático solamente porque sí. Sino que al no tener una madre y un padre presente desvía toda su confianza y su atención a la persona que más para a su lado, Yuli. Ya que aparte de siempre estar con él, lo apoya con los problemas de la falta de cariño de su padre. Lo que la convierte en algo muy importante y significativo para él. Una cosa que también notamos es que a Yuli le atrae el dolor. Y sabiendo que el padre de Kurt trabaja en experimentos científicos le pide que le robe su tarjeta de acceso. Para poder meterse así fácilmente a las instalaciones y ver en qué cosa es en lo que está trabajando. A lo que Kurt muy tranquilamente le hace caso. Y le cuenta que una noche anterior escuchó a su padre decir que el gran momento de su investigación había llegado. Y que la hora de inicio sería a las 6 en punto. Así que ambos se dirigen rápidamente hacia allá. Al mismo tiempo claro, su padre comenta que perdió su tarjeta. Y una señorita llamada Sinclair, que justo se acababa de unir a su equipo ese día. Lo regaña diciéndole que por lo visto no le dan mucha importancia a la seguridad en ese lugar. A lo que Jon simplemente no dice nada y continúa su camino. Y finalmente con el cadáver ya colocado en su lugar. El comandante comenta lo siguiente. La primera vez que descubrimos el trioxín, porque así se llama la sustancia que reanima a los muertos. Lo íbamos a usar en una guerra contra la marihuana. Pero hubo una fuga y terminamos reviviendo a los muertos de un cementerio. Por lo que atrapamos y encerramos a cada uno de ellos en varios barriles. Aunque nunca se nos pasó por la cabeza que no podríamos destruirlos. Ya que son casi inmortales. Es aquí entonces que volvemos con Kurt y Yuli. Y los soldados sabiendo que su padre era el comandante lo dejan pasar. Por lo que ya adentro se infiltran en las instalaciones. Y llegan hasta el lugar donde se estaba haciendo el experimento. Aquí los chicos son testigos de cómo liberan el trioxín sobre un cadáver ya previamente sujetado. Y ante la vista de todos recobra la vida. Pero ya sabiendo que el trioxín funciona. Lo que prosigue es matar nuevamente al muerto. Así que le apuntan con una arma especial y le congelan el cerebro. Lo que lo devuelve otra vez al estado de cadáver. Y a pesar de que todo esto saca de onda a Kurt. A Yuli parece fascinarle. Por lo que lo besa y accidentalmente se le cae un broche. Lo que ocasiona que un guardia se acerque a investigar y que ellos salgan corriendo de ahí. Pero al mismo tiempo los científicos liberan al cadáver. Y justo cuando estaban a punto de trasladarlo hacia otro lado se termina despertando. Masacrando instantáneamente al científico más cercano a él. Y cuando parecía que ya todo estaba resuelto pues resulta que no. Ya que el científico masacrado despierta e inicia nuevamente el ataque. Ya luego de esto pasamos a ver una escena de cariño entre Kurt y Yuli. Y al finalizarlo llega su padre. Con quien tiene una discusión muy acalorada porque resulta que este será reubicado. Debido al fracaso de antes. Y obviamente tendrán que mudarse a otro lugar. Cosa que Kurt no quiere puesto que eso significaría que tendría que dejar a Yuli. Y ya viendo que su padre no pretende cambiar de opinión. Decide largarse de su casa. Cosa que no hace más que enorgullecer a Yuli. Ya que prácticamente enfrentó y abandonó a su padre por ella. A lo que Kurt le dice si si Yuli pero tranquilízate. O voy a perder el control de la moto. Pero la chica se pone cariñosa y provoca que Kurt tenga un accidente. Accidente del cual él si sale ileso. Pero su novia no. Esto ocasiona que Kurt en un acto de suma desesperación. Tome la iniciativa de recuperar a su novia de la muerte. Y ya sabiendo dónde es que podría lograr tal cosa se dirige hacia allá. Aquí podemos interpretar la desesperación de Kurt como un trauma severo. Ya que el dolor de su pérdida es tan severo. Que lo lleva a tomar decisiones irracionales como intentar reanimar a su novia. Este acto puede interpretarse como una manifestación de negación de duelo. Una etapa en la que las personas. No pueden aceptar la muerte de un ser querido. Y buscan desesperadamente una manera de revertirla. Ya luego de esto Kurt llega hasta las instalaciones. Y lleva a Yuli hasta uno de los tanques de Trioxin. Donde se cubre para mayor protección. Y libera todo el humo comprimido sobre ella. Lo que provoca que esta poco a poco vaya reaccionando y regrese a la vida. Pero aunque pareciera que ella está igual que antes. Pues la verdad es que no es así. Ya que su cuerpo literalmente está muerto. Y a causa de esto siente adormecimiento y un dolor fuerte en el cuello. Al escuchar esto Kurt intenta hacer que recuerde lo que pasó. Pero debido a que había liberado todo el humo del tanque de Trioxin. El zombie que estaba ahí había despertado. Y siguiendo sus pasos llega hasta ellos. A lo que Kurt le cierra la puerta y lo deja encerrado. Pero a mi escape Yuli se siente mal. Por lo que le pregunta qué fue lo que le pasó. Ya que es como si no sintiera su corazón. Y Kurt sin ninguna otra opción pues le cuenta lo que había pasado. Que habían tenido un accidente y que ella había muerto. Pero al mismo tiempo que le cuenta esto. El zombie los ataca de nuevo. Por lo que Kurt lo manda a volar con un empujón. Y salen huyendo de ahí. Solo para que más adelante sean detenidos por un soldado que hacía de guardia. Pero al estar tan concentrado en ellos. No se percata del zombie que estaba a su derecha y es devorado. Con esto la pareja logra salir de las instalaciones. Pero gracias a las cámaras de seguridad. El padre de John se entera de todo. Por lo que ahora tienen tiempo limitado para encontrarlos a ambos. Ya que según las palabras de una de las compañeras de John. El hecho de que Julie no atacara a Kurt ya es algo increíble. Debido al sentimiento que se tiene el uno con el otro. Pero que lastimosamente esto no durará mucho. Ya que en algún momento el cerebro de Julie morirá y dejará de sentir. Lo que provocará inevitablemente que ataque a Kurt y lo convierta en un zombie más. Por lo que debe de hallarlos antes de que eso ocurra. Al mismo tiempo Julie empieza a decir que tiene mucha hambre. Y debido a que era una sensación muy fuerte. Obliga a Kurt a detenerse en una pequeña tienda. Aquí la chica agarra todos los dulces que puede. Y se los comienza a comer de una manera muy desesperada. Llamando la atención de una pandilla. Y Kurt al estar nervioso. Se mete en problemas con ellos sin siquiera darse cuenta. Provocando que el dueño deje su puesto de trabajo. Para echarlos del lugar antes de que inicien una pelea. Pero esto era lo que aparentemente quería la pandilla. Y aprovechando la distracción. Se meten en el puesto del dueño para robar su dinero. Mas las cosas no salen muy bien que digamos. Porque el hombre se da cuenta de esto. Y reacciona de inmediato. Sacando un arma para defenderse. Esto hace que los sujetos se vean obligados a rendirse. Pero al notar que el hombre estaba muy asustado. Forcejean con él. Provocando que este reciba un disparo de su propia arma. Después de esto la pandilla huye del lugar. Al mismo tiempo que disparan hacia la moto de Kurt. Para que no puedan escapar. Mientras que Julie muerde el brazo de uno de ellos. Y aunque recibe un golpe a causa de esto. El sabor de la sangre la deja totalmente satisfecha. Esto hace que Kurt quiera alargarse lo más rápido posible de la tienda. Pero al ya no poder utilizar su moto. Opta por llevarse el auto del dueño del lugar. Quien a duras penas consigue llegar hasta ellos. Y les pide de favor que lo lleven hacia un hospital. A lo que Kurt accede rápidamente. Solo para poder evitar a la policía. Pero estos llegan antes de lo previsto. E inician varios disparos contra los chicos. Provocando que el hombre se asuste. Y les pida que se detengan. Claro que esto no sirve de nada. Y el pobre termina recibiendo un disparo en la cabeza. Algo que había olvidado mencionar. Es que Julie debido al hambre. Ha comenzado a infligirse daño a ella misma. Lo que parecía aliviarla. Pero ahora que tiene un buen pedazo de carne detrás de ella. Pues digamos que no se lo piensa dos veces. Y se lanza a devorarlo. Sin embargo al instante que esto pasa. La policía los encuentra. Y sacando sus armas. Les exigen que salgan del auto. Pero para su mala fortuna. Los chicos ya no se encuentran allí. Y lo único que logran hallar. Es el cuerpo del hombre muerto. Que instantáneamente. Se lanza a atacarlos. Y justo cuando estaba a punto de acabar con el último policía. Los soldados consiguen neutralizarlo. Por lo que ahora con todo el lugar asegurado. Reanudan la búsqueda de la pareja. Este será el punto de partida. Empiecen la búsqueda en círculos. Sigan separándose hasta encontrarlos. Y recuerden. No lastimen a mi hijo. Sí señor. Mientras tanto Cord y Julie se abren camino a través del desagüe. Y en consecuencia de seguir con hambre. La chica procede a hacerse daño nuevamente con un alambre. Es aquí que Cord le llama la atención. Echándole en cara lo que había hecho momentos antes. Diciéndole que cómo pudo ser capaz de devorar a una persona. A lo que la chica muy dolida le responde. Que todo esto es culpa suya. Y que está pasando por el simple hecho de no haber podido aceptar su muerte. Es aquí que podemos notar varias cosas que tendrán sentido más adelante. Como es el caso de la lucha interna de Julie con sus dos personalidades. La viva y la muerta. Ya que normalmente las personas se lastiman a sí mismas. Intentando manejar su dolor emocional. Pero al contrario de ellas. La chica se hiere en un intento de mantener la conexión y el control de su humanidad. Al mismo tiempo que se prohíbe a sí misma atacar a quienes ama. Por lo que en pocas palabras. Ella no hace esto porque le guste. Sino para mantener despierta su parte humana. Y pues para no comerse a su novio. Eso tiene sentido para mí. Luego de esto Julie decide afrontar su destino. Y se coloca en un puente para acabar con este sufrimiento. A lo que Kurt muy asustado le dice que salga de ahí. Y que si hizo lo que hizo fue porque no quería perderla. Pidiéndole perdón por eso. Pero lamentablemente para este momento. Julie ya ha sufrido demasiado. Y a pesar de las súplicas de Kurt. Se termina lanzando. Lo que llama la atención de un vagabundo. Que justo estaba por ahí. Y acercándose a Kurt. Lo ayuda a buscar a su novia. Aunque él cree que ya debería estar muerta. Está muerta. Tienes que creerlo. Es la realidad. Usted no entiende. Es imposible. Despierta Julie. Despierta. Oye. Tranquilo viejo. Al ver esto el vagabundo queda sorprendido. Y casi al instante de Julie recuperarse. Un auto llega con ellos. Auto que no hace más que traerles problemas. Pues en él venía la pandilla de antes. Quienes están bastante molestos. Por el estado de uno de ellos. Pues se había infectado de algo desconocido. Y la causa obviamente era Julie. Pues recordemos que lo había mordido en el brazo. Ante esto el vagabundo opta por ayudar a la pareja. Y cantando una canción. Los guía a través del desagüe. Al mismo tiempo el padre de Cor recibe una mala noticia. Y es que la teniente Sinclair había conseguido destituirlo de su cargo. Para ponerse ella al mando. Y haciendo uso de su nuevo puesto. Da la orden de eliminar a todos los sujetos que estén buscando. Incluyendo al hijo de John. Cosa que él no va a permitir de ninguna manera. Así que aliándose un grupo de soldados. Se va a buscar el mismo a su hijo. Por otro lado el vagabundo lleva a los chicos hasta un lugar seguro. Y les ofrece su cama para que Julie pueda descansar. A lo que Kurt muy agradecido. Le comenta que aprecia bastante lo que está haciendo por ellos. Y que probablemente nunca tenga la ocasión de pagarle por esto. Así que el vagabundo le entrega una moneda. Y le dice que se lo ofrezca a la próxima persona que necesite ayuda. Así como él lo está haciendo ahora. Ya que tiene el presentimiento de que si esta moneda continúa circulando. Habrán más personas haciendo algo bueno por alguien más. Y por último le pide que lo llame el hombre del río. Llámame el hombre del río. Luego de esto la pandilla entra al desagüe. Y en una escena no apta para todos. Se nos revela como Julie en un intento desesperado de controlar su hambre. Se hace un sinfín de heridas y cortes por todo el cuerpo. Pero esto no la hace sangrar demasiado. Pues recordemos que ya está muerta. Y a los pocos minutos de finalizar su tortura. La pandilla los encuentra. Por lo que Cor sale con un palo para golpearlos lo más que pueda. Pero lastimosamente no logra vencer a nadie. Y ya neutralizado en el piso. El jefe le ordena que llame a su novia. Para vengar lo que le hizo a su amigo. Sin embargo esto no hace falta. Pues Julie sale por su propia cuenta. Y en unas tomas bastante reveladoras. Nos muestran el estado de su cuerpo. Y todas las heridas que se había provocado. Luego de esto uno de los pandilleros se acerca sin miedo. Y después de analizarla un poco. Piensa que puede aprovecharse de la situación. Así que se encierra con ella. Mientras esto pasa. El vagabundo intenta moverse del lugar. Para ayudar a Julie. Pero es descubierto. Y recibe un disparo en la pierna. Y el amigo infectado de los pandilleros termina muriendo. Por lo que finalmente llama a su jefe. Y... Posteriormente la chica por sí sola. Logra acabar con los demás pandilleros. Y el vagabundo. Viendo que ya algunos han comenzado a revivir. Llama a los chicos para que puedan esconderse con él. Lo que en parte funciona y no a la vez. Ya que solo les da unos minutos de paz. Antes de que los pandilleros revividos. Abran la puerta. Ya con el tiempo en su contra. Cor decide que lo mejor. Es que el vagabundo se lleve a Julie. Pues él está herido. Y no podrá correr cuando los zombies entren. Pero él sí podrá. A lo que el hombre por quererlo ayudar. Y sin tener más opción. Carga a Julie. Dirigiéndose en busca de una salida. Pero no pasa mucho tiempo. Antes de que los zombies consigan entrar. Y Cor siguiendo el camino que tomó el vagabundo. Logra alcanzarlos. Aunque no puede escuchar sus voces. Y al aproximarse a ellos. Descubre lo siguiente. Oh por Dios. A él no. ¿Por qué? No. Manción. Llévenme. Por favor. Así es. Julie se había comido lastimosamente al vagabundo. Y con todos sus instintos de muerto y activados. Intenta atacar a Kurt. Pero claro. Este no la deja. Y la golpea para alejarla. Es aquí entonces que notamos que Julie vuelve nuevamente a su estado de más o menos humana. Y totalmente arrepentida de lo que había hecho. Le suplica a Kurt que la ayude a calmar su dolor. Ayúdame. Ayúdame. A quitarme este dolor. A causa de esto Kurt se dice a sí mismo. Pero qué he hecho. Y soltando su única arma. Deja que los muertos de una vez acaben con su vida. Pero justo cuando esto estaba a punto de pasar su padre llega. Por lo que los muertos son neutralizados si Kurt es puesto a salvo. Aunque por supuesto después de todo ya solo quedaría una zombie por neutralizar. Julie. Y a pesar de que ella le suplica a Kurt que no la deje. Él obedece a su padre. Y se aleja de Julie para que puedan dispararle. Ya después de esto Kurt conversa con su padre. Y nos enteramos que la causa principal por la que no estuvo presente para él. Fue la muerte de su madre. Ya que a pesar de que intentó olvidarla no pudo. Y se refugió en su trabajo para no pensar en ella. Lo que prácticamente provocó que Kurt crezca solo. Pero claro para este momento Kurt ya entiende lo que su padre debió de sentir. Así que lo termina perdonando. Este muchacho me llena de orgullo. Y ya saliendo de allí y caminando por las instalaciones. Descubre el laboratorio. Un lugar donde experimentan con los zombies. Y ponen a prueba diferentes prototipos para poder controlarlos mejor. Aunque esto también significa hacerlos gritar de dolor. Y como si esto no fuera ya bastante cruel. Kurt observa algo peor. Y es que le están haciendo procedimientos mucho más horribles al hombre del río. O sea al vagabundo. Colocándole un traje de metal que literalmente está clavado en su cuerpo. Y como si esto no fuera suficiente. El doctor frente a él le comenta lo siguiente. Este de aquí es un prototipo. Y el siguiente será esta chica. Ya que queremos que todos sean iguales. Armas biomecánicas controladas por baterías de carne. Jamás serán alimentadas ni recargadas. Y aún así seguirán adelante. Nunca se detendrán. Pero claro. Supongo que este doctor no sabía que esa chica era la novia de Kurt ¿no? Porque automáticamente después de escucharlo libera a Yuli. Y el vagabundo aprovechando la distracción también se libera. Por lo que se abre camino a través de los doctores y los va matando uno por uno. Y a pesar de que incluso le disparan. El traje lo mantiene unido. Por lo que continúa con su matanza hasta que llega frente a frente con Kurt. Aquí el chico le pide que por favor lo escuche un momento. Y sacando la moneda que le había regalado antes le suplica que lo ayude a salir. Al ver esto el vagabundo recupera un poquito su conciencia. Y haciendo uso de la super fuerza de su traje le abre camino a la pareja. Lo que ellos por supuesto agradecen bastante. Pero lastimosamente justo después de eso la teniente Sinclair aparece. Y a base de varios disparos deja en el suelo al vagabundo. Pero claro. Para este momento el vagabundo ya había destruido varios tanques de Trioxin. Y los zombies que estaban adentro pues atacan a la teniente Sinclair. Por lo que por fin le dan su merecido. Es aquí entonces que volvemos con los chicos. Y debido a que los muertos ya se habían expandido por todo el lugar. Kurt es mordido. Y alejándose del zombie se encuentra con su padre. Quien había bloqueado una de las puertas con la esperanza de salvarlo. Pero claro esto no va a ser así. Y despidiéndose de él se va con Julie. Es aquí entonces que notamos que el plan de Kurt es morir al lado de Julie. Y para asegurarse de que su muerte será determinante provoca un incendio. Lo que ocasiona que una asustada Julie pregunte a dónde irán. Y Kurt finalmente le dice que irán a dónde deben ir. Y así de esta manera gente con un último beso de Kurt y Julie la película finaliza. Y los saludos de los anteriores videos para este video son para... Que me ayudó bastante en este resumen. Muchas gracias Isma. Ahora te comentaré que también me ayudó en un video anterior. Muchas gracias bro. Usher LX5NY8BR8Q José JHFMO9PQ Aquí te contaré Gaby Rodrigo Fabián Díaz Gutiérrez Que vemos hoy Paula MT6PB Lubney Marzoc Guillermo Saavedra GL5JH Pablo Ramírez Yagüe 9732 Armando Espindola 2346 Piquete de Mosco 4302 Julio Ignacio Cueto Pizarro 711 Sarkur Gamer 4069 Sara Molina 1210 Hello Crack 2024 Gromy Finn María Rosa E5I Que sí, yo también te amo, gracias. Gracias por esas palabritas. Elvis Oficial Blow Up Resúmenes Magaly Ortega Chávez 7197 Spike Bobito Lucian de los Reyes Jacob Nathan Elazúa Frick King Y Carla Villalobos J9E Bueno gente, esto es todo por hoy Y nos vemos en un próximo video. Chau.